¡Hey, hey, hey! Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo cómo conseguir absolutamente todas las monturas del juego en un solo video. Así es que sin nada más que decir, dentro video. Lo primero que tienes que saber es qué carajos es una montura, primero que nada. Pues una montura vendría a ser exactamente una mascota, la cual te funcionará como lo que te acabo de mencionar, una montura. Para equiparte una montura solamente tendrás que conseguir algo que diga invoca un reno que puedes usar. Solamente lo tendrás que agarrar y equipártelo en la sección donde se ve una silla de montar. Y al momento de pulsar la tecla R lo invocarás y ya tendrás tu montura personal, en mi caso Rodolfo el reno. Y así es que ya sabes cómo equiparte y qué fregados es una montura. Ahora sí, vamos a proceder a hablar de absolutamente todas las monturas del juego. Y lo primero que te vengo a mostrar vendría a ser la montura pringosa. Al momento de utilizarla invocarás un pequeño slime gigante. Bueno, un pequeño slime gigante. Si un slime bastante grande al cual te le podrás montar, te servirá para avanzar y sobre todo para hacer unos saltos bastante interesantes. Para conseguir esta montura lo único que tendrás que hacer será invocar al rey slime. Y una vez que lo tengas aquí delante tendrás que asesinarlo. Y una vez que lo hayas asesinado te dropeará como siempre su bolsa del tesoro. Y dentro de esta podrá contener o no, como en mi caso, la montura del slime. La siguiente montura que vamos a ver serían las gafas melosas. Para esto solamente tendrás que contar con una pequeña abejita con la cual podrás volar bastante despacio. Y pues tampoco será un vuelo infinito. Pero pues te será bastante útil al comienzo del juego ya que te permitirá subir pues bastante altura la verdad. Y para conseguir esta montura lo único que tendrás que hacer será asesinar a la reina abeja. La cual estoy casi seguro de que me va a matar porque la acabo de invocar en la superficie de la selva. Solamente tendremos que intentar asesinarla. Y con una pequeña probabilidad nos dropeará estas gafas. La siguiente montura vendría a ser la montura resistente. Esta te permitirá invocar una tortuga bastante graciosa la verdad. Con una silla de rey a la cual podrás montar y transportarte hacia tu lugar de destino. Y pues me acabo de fijar que es una tortuga como las tortugas ninja. Para conseguir esta montura solamente tendrás que ponerte a pescar y conseguir cajas doradas. Dentro de las cuales con una pequeña probabilidad podrás conseguirte tu montura resistente. Y la siguiente montura que veremos a continuación vendría a ser la zanahoria borrosa. Con la cual podrás invocar un conejito gigante bastante bonito. Y que pues va bastante rápido. Te puede servir para recorrer prontamente unas largas distancias. Para conseguir esta montura lo único que tendrás que hacer será completar 5 misiones del pescador. Y una vez que hayas completado la quinta misión recibirás automáticamente la zanahoria borrosa. La siguiente montura que vamos a ver sería el silbato de molusco. El cual te permitirá invocar un pequeño flamengo bastante interesante y bastante bonito. Caso este permitirá caminar sobre el agua y también flotará si es que decidas descender hacia esta. Y para conseguir esta montura esta te la venderá la zóloga cuando tengas el 25% del bestiario desbloqueado. Y ya que me encuentro por aquí te voy a pasar a mostrar las 3 sillas de caballo diferentes que nos vende de igual manera la zóloga. La primera vendría a ser la silla de cuero no sé qué carajos y esta te permite invocar un caballo bastante bonito y pues bastante normal la verdad. La siguiente que vendría a ser la silla dorada real te permitirá invocar un caballo blanco con una silla real bastante pero bastante bonito. Y finalmente la silla negra tachonada te permitirá invocar un caballo negro que a mi parecer es el más bonito de todos. Y a continuación les mostraré la montura de sangre super calentada la cual te permitirá tener un tiburón de lava bastante interesante. Para sacarle el mayor provecho a esta montura tendrás que irte al inframundo y podrás nadar en la lava sin quemarte lo cual está bastante interesante. Y para conseguir esta montura solamente tendrás que pescar en la lava y en las cajas que encontrarás aquí con una pequeña probabilidad podrás obtener la montura de la sangre super calentada. Y posteriormente nos encontraremos con el libro de mago negro que es exclusivo del modo maestro. Esta montura te permitirá invocar un pequeño libro en el cual podrás volar pues un poquito mejor que con la abeja y también será bastante interesante. Funcionará básicamente muy parecido a una alfombra básica ya que podrás volar en línea recta. Para conseguir esta montura solamente tendrás que invocar al ejército del antiguo. Que por cierto si quieres un video acerca de todo sobre el ejército del antiguo no olvides dejar tu like y puedes comentar en este video. Una vez que hayas invocado este evento tendrás que sobrevivir hasta la oleada 4 me parece. Pero cuando llegue les confirmo si si es en la 4. Pues me mataron pero solamente tendrán que matar al mago negro un mini jefe que suele aparecer en este evento. Posteriormente a esto pasaríamos a las monturas del modo difícil dentro de las cuales nos encontraremos primero con el cráneo de cabra. Este nos permitirá invocar una especie de caballo cabra asesino muerto esquelético. El cual irá bastante pero bastante rápido en línea recta. Y la verdad está bastante interesante y por si fuera poco también causará daño a los enemigos como podemos ver por aquí con estos maniquís. Y para conseguir esta montura únicamente tendremos que asesinar a lo que vendría a ser la muralla de carne. Así es que únicamente lanzamos el muñeco del vudú del guía por aquí y vemos que viene la muralla de carne y comenzaremos a matarla. Y una vez que la hayamos asesinado con una pequeña probabilidad esta nos tropeará lo que vendría a ser pues eso. La calavera de cabra. Y a continuación nos encontraremos con las campanas del reino. Que si quieres saber cómo obtener esta montura te recomiendo que vayas a ver el video que te estoy dejando por aquí. Pero si eres muy huevón para irte a ver el otro video déjame mencionarte que tendrás que invocar la luna gélida y matar a la reina del hielo. Y con una probabilidad ridículamente baja podrás conseguir esta montura. Una probabilidad tan ridículamente baja que ni siquiera te prometo que la puedas conseguir. Y posteriormente nos encontraremos con el cuerno antiguo el cual nos permitirá invocar un pequeño basilisco bastante bonito y bastante interesante. Y para conseguir esta montura lo único que tendrás que hacer es venir al desierto cuando haya una tormenta de estas de arena super rara. Así es que solamente tendrás que matar a los basiliscos que se generen en las tormentas de arena. Y con una pequeña probabilidad podrás conseguir la montura del basilisco. Posteriormente tendríamos el destroza cerebros el cual te invocará un pequeño marciano raro el cual podrás obtener de la Martian Madness. Que por cierto esa es una invasión bastante complicada que yo aún no he hecho ni siquiera en mi mundo. Pero te ladro para el enemigo este que va encima de uno de estos aliens y con una pistolita de rayos láser. Y hablando nuevamente del evento marciano en este podrás conseguir la poderosísima y anhelada nave espacial. La cual lleva el nombre de llave de coche cósmico. La cual nuevamente para esto tendrás que matar al Omni de la invasión esta del Martian Madness. Con una pequeña probabilidad te dropeará tu pequeño platillo volador el cual tendrá un vuelo infinito y será bastante pero bastante útil. Y posteriormente otra montura un poquito más normal y más sencilla de conseguir sería la Manzana Bendita. La cual te permitirá invocar un unicornio como montura. Para conseguir esta pequeña montura que además te permite dar un doble salto tendrás que comenzar a matar a los unicornios que aparecen comúnmente en la bendición. Como este por aquí y con una pequeña probabilidad te dropeará la Manzana Bendita. Y posteriormente nos encontraremos con la Trufa Escamosa con la cual podrás invocar un ser de dragón bastante bonito y bastante interesante. Y me parece la montura más graciosa y más bonita de todo el juego. Para conseguir esta montura lo primero que tendrás que hacer será trasladarte hacia tu bioma de la Tundra. Esperará que la corrupción se apodere de tu Tundra e ingresar dentro de la Tundra subterránea y comenzar a pescar. Y con una probabilidad de únicamente el 1% de cada pesca exitosa que realices podrás conseguir la Trufa Gambiante. Creo que así se llama, no, la Trufa Escamosa, perdón, es que hay otra. Y a continuación nos encontraríamos con el Sillinge Latinoso en el cual podrás invocar nuevamente un Slime. Pero que en esta ocasión podrá dar unos saltos bastante más interesantes e incluso planear y volar. Y para conseguirlo únicamente tendrás que asesinar a la Reina Slime. Y al igual que en el Slime Normal te podrá golpear su montura con una pequeña probabilidad. Y si se acuerdan que ahorita les mencioné Trufa Gambiante es porque nuevamente esta sí que existe. Esta es una, pues, bastante exclusiva del modo experto. Y con ella invocarás un pequeño Duque Fierro, un bebé bastante bonito. El cual te permite volar módicamente y pues a una velocidad un poquito lenta. Pero está bastante interesante. Y si te encuentras en el océano este irá a toda, pero a toda velocidad por debajo del agua. Y al momento de que emerja este llevará la misma velocidad durante un pequeño rato. Y como muy seguramente se lo estaban imaginando, para conseguir esta montura tendrán que asesinar al poderosísimo Duque Fierro. Que por cierto, si no sabes cómo hacerlo te invito cordialmente a que vayas a ver el video que te dejo por aquí. Y posteriormente la montura del endgame vendría a ser la unidad de contención de taladro. Con la cual invocarás un taladro el cual picará exageradamente rápido. Si es que voy a irme a otro lugar porque no quiero destrozar mi casa. Voy a utilizar la montura y verán que puede picar con una velocidad completa o simplemente ridícula. Y si quieres conseguir esta montura lo único que tendrás que hacer, presta mucha atención, será realizar el siguiente crafteo que lo tenemos por aquí. Por aquí está, tendrás que contar con 40 lingotes de luminita, de clorofita, 40 lingotes de piñonita, lingotes espectrales, barras de piedra infernal y 40 lingotes de meteorito. 40 de cada lingote y podrás conseguir la unidad de contención de taladro. Y a continuación te mencionaré las últimas monturas de la manera más rápida posible. La primera vendría a ser el punto negro con la cual podrás invocar un pequeño barca pirate volador. Que vendría a ser pues el holandés volador simplemente que va bastante lento la verdad. No está tan épico pero tiene vuelo infinito y eso está bastante interesante. Para conseguirla tendrás que asesinar al holandés volador de la invasión de los piratas. Y posteriormente te mostraré mi montura favorita la cual vendría a ser la escoba de la bruja. Con la cual podrás nuevamente tener un vuelo infinito pero esta me gusta más ya que es un poquito más rápida. Nuevamente es vuelo infinito y no sé por qué pero esta es mi montura favorita. Y para conseguirla tendrás que matar al rey calabaza de la luna calabaza. Y a su vez en ese mismo evento podrás conseguir lo que vendría a ser la rama maldita. Con la cual podrás conseguir un pequeño árbol de luto del cual irá super ultra hiper mega rápido corriendo. Y como ya dije lo dropeará con una pequeña probabilidad el árbol de luto. Y posteriormente donde conseguiste las campanas de reno también podrás conseguir el tanque de juguete. La cual es una montura bastante interesante que también dispara a enemigos cercanos. Para conseguirla solamente tendrás que matar a papá NK1 de la invasión de la cosa chingadera esta del hielo. Y posteriormente nos encontraremos con dos monturas las cuales se le podrán comprar a diferentes NPCs. La primera vendría a ser nada más y nada menos que el bastón rebotante que te lo venderá la chica fiestera. El cual no es nada más y nada menos que un bastón rebotante con el cual podrás hacer unos trucos bastante interesantes. Como podemos ver por aquí. Y finalmente una montura bastante complicada de conseguir a decir verdad vendrían a ser las llaves del carrito de golf. Ya que para conseguir esta montura tendrás que comprársela al golfista cuando tu nivel de golfeo esté al máximo. Que por cierto si quieres una guía de cómo tener el golfeo al máximo. Que no sé cómo se le llame simplemente el nivel del golf al máximo. No te olvides de dejar tu like y comentar en este video. Y en ese momento este te venderá las llaves del carrito de golf. El cual simplemente pues como ya lo dice el nombre es un carrito de golf. Y pues bueno gente así es como hemos llegado al final de este video acerca de todas las monturas del juego de Terraria. Si te gustó no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar en este video. Así como pasarte por mi canal donde encontrarás muchísimos otros más videos de utilidad como este. Me despido por aquí disfrutando de haciendo unos pequeños drifts en mi carrito de golf. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau.